Bogotá inició el 2015 con una serie de explosiones que mantienen preocupados a los ciudadanos y a las autoridades en general. El primer hecho ocurrió el 6 de febrero, cuando por fortuna la policía logró activar de manera controlada dos artefactos que se encontraban en una bolsa negra en inmediaciones de la Plaza de la Santa María, en pleno centro de la ciudad. En su momento, las autoridades dijeron que podría tratarse de una retaliación contra un CAI móvil. La policía, antes de instalar el CAI, pasó revista del lugar y encontró un paquete, una bolsa negra. Al examinarla vio que podía tratarse de un explosivo. Posteriormente, la segunda explosión y la que más daños causó se registró el 10 de febrero en inmediaciones de la sede política del movimiento Opción Ciudadana en el sector de Teusaquillo. Según las investigaciones, se trató de un petardo de poco poder y en su momento se desconocía que se hubieran recibido amenazas que alertaran sobre lo que iba a pasar. El hecho no dejó heridos, pero sí causó daños en al menos 32 viviendas y varios vehículos. Se movió todo. Yo pensé que era que un carro se había chocado contra el poste y que el poste había caído contra la casa porque se movió la casa. Y ella me dijo, no, yo vi una luz primero, eso fue una bomba. La tercera explosión se registró hacia las 10 de la noche del 11 de febrero frente a un local de frutas y verduras del barrio Tierra Buena de la localidad de Kennedy. Las primeras versiones de la policía indicaban que podía tratarse de una extorsión contra el propietario del establecimiento. Posiblemente creemos que este propietario pueda ser víctima de una extorsión y esto es como una forma de sensibilizarlo para que fácilmente pague algún tipo de extorsión allí. Gracias. 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 Gracias.